el foro estatal de consulta por un acuerdo nacional sobre la educación que organiza la universidad autónoma de tamaulipas se realizará el lunes 1 de octubre a las 10 de la mañana en el gimnasio multidisciplinario del centro universitario victoria lo anterior fue anunciado por el rector josé andrés suérez fernández quien agregó que como sede y organizadores ya están trabajando en todo lo inherente a este evento en coordinación con la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior anuyes añadió que este foro ha sido convocado por el equipo de transición en materia educativa del presidente electo andrés manuel lópez obrador algunas de cuyas etapas ya se han realizado en otras entidades suárez fernández agregó que la universidad siempre estará dispuesta a contribuir al mejoramiento de la calidad la cobertura y equidad educativa en tamaulipas renglones que forman parte importante de las principales propuestas que surgirán de estos foros señaló que desde hace algunas semanas está disponible el sitio web por un acuerdo educativo puntocom en el que quienes deseen participar en tamaulipas pueden registrar sus propuestas así como conocer toda la información relacionada con la convocatoria lo mismo que los interesados pueden conocer los resultados de los foros que ya se han realizado finalmente suárez fernández reitró el llamado a todos los maestros especialistas padres de familia alumnos autoridades educativas legisladores organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en participar y aportar sus propuestas en el foro de consulta estatal participativa en tamaulipas